¿Qué va a suceder en el final feliz? Tenemos opciones, como siempre. Vea usted esta bonita imagen. Marítima. ¿Qué va a suceder? Qué romántico. Es una historia de esas de crucero. ¿Qué va a pasar? Tenemos opciones. C. Moja. C. Prende. C. La hunde. Ahí está. No sabemos. Vamos a ver. ¿Qué importa? Entonces, estás hablando del Titanic. Estoy hablando del hundimiento del Titanic. Aquí tenemos... Con un iceberg. Sí. ¡Ah, iceberg! Auxilio. Fíjate en esto. Ahí te va. Viste una terrible escena marítima. Ok. Ahí está Rose. Esa es Rose. A la que pintó como sus muchachas parisinas. Ay, no, no. ¡Y se va al agua! Sí. Pero en esta película es diferente. Rose no está dispuesta a morir sola. No, claro que no. Si me voy yo. Te vas tú conmigo. Vas a ver. Te la voy a hundir. Te la voy a hundir. Me cae que te la voy a hundir. Mira. Te vas conmigo, idiota. Mira cómo te la hundo. Mira. Estúpido. Y sabes que con todo y todo acabó empapada. No me digas. Acabó romántico. Entonces no hay problema. No pasa nada. Exacto. ¿Qué importa? Lunes a viernes 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.